Hay muchas tradiciones y costumbres a lo largo de la historia que se consideran de mal gusto, morbosas o lúgubres. Los tiempos cambian, y también nuestras creencias y lo que consideramos normal. Algunas prácticas del pasado nos parecen hoy en día completamente espantosas y se dieron especialmente en la época victoriana. Hola domentes, mi nombre es Mr. Misterio y hoy veremos algunas extrañas costumbres de esta época relacionadas con la fotografía. Observa la siguiente fotografía. ¿Notas algo extraño? Mira la cortina detrás de la niña. ¿Es una silla? Tiene una forma redondeada. ¿Y notas que los brazos de la silla parecen enroscarse alrededor de la niña como si la sostuvieran? Lo que vemos aquí es una persona, probablemente la madre de la niña, disfrazada de mueble. Se trata de una extraña práctica presente en una amplia selección de fotografías familiares victorianas, denominada en varias ocasiones madre fantasma o madre oculta, en la que un progenitor se disfrazaba de mueble para poder ayudar a que el niño no se moviera mientras le tomaban la fotografía. Esta extraña moda victoriana tenía que ver en gran parte con la practicidad. En aquella época, capturar una imagen tardaba como poco 30 segundos, aunque podía llegar hasta un minuto dependiendo del método que eligiera el fotógrafo. Conseguir que un adulto se quede completamente quieto durante ese tiempo es un reto, pero conseguir que un bebé despierto lo haga es casi imposible. La única manera de fotografiar a un bebé era que la madre lo sujetara durante el tiempo necesario para que la imagen quedara plasmada. Como el retrato era solo del bebé, la madre era cubierta por una tela oscura que la tapaba de pies a cabeza para que pasara por la silla en la que el bebé estaba sentado. El resultado eran fotos bastante espeluznantes con un bulto negro detrás de los pequeños que parecía un espectro del más allá. Esta tradición única ha sido catalogada en una colección titulada The Hidden Mother, la madre oculta, que consta de algo más de mil imágenes que muestran a las madres ocultas en el fondo de los retratos infantiles victorianos. A veces las figuras son obvias, de pie junto a una silla y esperando a ser recortadas más tarde. Otras veces aparecen realmente como un par de cortinas o como manos sin cuerpo. También están los extraños ejemplos en los que el niño no está en brazos, y sin embargo la madre sigue cerca, escondida. Las fotografías recopiladas en el libro son algo macabras. En una serie, las madres están descubiertas, pero sus rostros han sido borrados para dejar solo un hueco ennegrecido. En otras, los bebés que sostienen parecen estar sin vida. Un par de fotografías más pequeñas muestran a niños con los ojos hundidos. Hay quienes interpretan esta práctica desde el punto de vista machista. Según estas interpretaciones, estas fotografías demuestran hasta qué punto llegaba el grado de invisibilidad social de las mujeres a finales del siglo XIX. Dado que son pocos los casos en los que el padre era quien se ocultaba, esta práctica demuestra que a la mujer se la borraba, perdiendo su identidad en una sociedad patriarcal. Estas extrañas y a menudo espeluznantes madres ocultas no son las únicas rarezas de las fotografías victorianas. En la Inglaterra victoriana, la expectativa de vida era muy corta. Las epidemias de enfermedades eran siempre una amenaza inminente, y los conocimientos médicos eran rudimentarios e incompletos, careciendo de vacunas o antibióticos adecuados, y con tratamientos extraños a menudo tan peligrosos como las dolencias y afecciones que pretendían curar. Las infecciones también eran mucho más graves en aquella época, y una lesión que hoy se trataría fácilmente era entonces una sentencia de muerte. Los que fallecían solían hacerlo en casa y no en los hospitales. La gente de la época quería tener algo para recordar a sus difuntos y muchos optaban por la fotografía para hacerlo. Surgió entonces la práctica conocida como Memento Mori, que literalmente significa recuerda que debes morir. Fotografiar a los seres queridos tras su muerte es algo que actualmente nos parece horroroso, pero en aquella época era visto como una manera de conmemorar a los muertos y de atenuar el dolor de la pérdida. Como el proceso era tan caro, la gente no se tomaba tantas fotografías en vida, sino que esperaba para después de la muerte, ya que era entonces cuando las familias se daban cuenta de que era su última oportunidad de inmortalizar a la persona con una foto. De hecho, en muchos casos, la única fotografía que se tomaba de la persona era la que se hacía después de su muerte. Por lo general, la familia hacía que un fotógrafo profesional de Memento Mori fuera a su residencia para tomar la foto. En esta época, estos fotógrafos tardaban a veces hasta varios días en llegar al lugar, lo que significaba que debían ser hábiles en el traslado y la disposición de la persona fallecida, la que ya presentaba rigor mortis, por lo que muchos de ellos tenían algún tipo de formación funeraria. A menudo se vestía el sujeto con sus mejores ropas, se le arreglaba el pelo como si estuviera vivo, se le maquillaba las mejillas para darle un brillo más real y, a veces, incluso, se le abrían los ojos o se le pintaban en la imagen para completar la ilusión de que el sujeto seguía vivo. Una de las posturas más populares era sentar al difunto en una silla como si posara para una foto. En el caso de los niños, era habitual colocarlos con sus juguetes favoritos como si estuvieran jugando, o incluso fotografiar a los bebés fallecidos en brazos de su madre. De hecho, era bastante habitual que los miembros vivos de la familia posaran en la fotografía con el difunto. Estos fotógrafos solían ser muy hábiles, y muchas de estas fotografías están tan bien hechas que a menudo es difícil saber si la persona que aparece en la foto está viva o muerta, o distinguir cuál de los que posan con un grupo de personas vivas es el muerto. También era popular lo que se llamaba el último sueño. En estas fotografías, el sujeto era fotografiado en posición tumbada y con los ojos cerrados, dando la impresión de que simplemente estaba durmiendo, lo que significaba una muerte tranquila que le llevaría sin problemas al más allá. En otras, la imagen deja muy claro que el sujeto está sin vida, ya que la persona es fotografiada dentro de un ataúd. Aunque la Inglaterra victoriana es el ejemplo más famoso de Memento Mori fotográfico, no fue el único lugar que lo practicó. La práctica de tomar este tipo de fotografías a los seres queridos fue adoptada por América Latina, Norteamérica, Islandia, India y otros países, cada uno con sus propios estilos. Con la llegada de una mejor atención médica, las vacunas y el acceso a técnicas fotográficas más baratas, no solo la muerte se hizo menos común, sino que la urgencia de tomar fotos a los fallecidos disminuyó, y la gente eligió tomarlas mientras vivía. Todo ello hizo que, a principios del siglo XX, la práctica de fotografiar a los muertos hubiera desaparecido en gran medida. A pesar de ello, la práctica consiguió mantener un cierto encanto macabro. Las fotografías antiguas de Memento Mori tienen una gran demanda, y en los últimos años se han producido muchas falsificaciones. A todo esto hay que sumarle el macabro sentido del humor que tenían los fotógrafos de finales del siglo XIX. En la época victoriana se hicieron muy populares las imágenes con un efecto especial llamado fotografía trucada. Muchos fotógrafos experimentaron con esta nueva técnica en sus trabajos y los resultados son muy extraños, por no decir perturbadores. La técnica que permitió estos inusuales retratos fue desarrollada en 1856 por el fotógrafo artístico sueco Óscar Reglander. Se hicieron muy populares las imágenes trucadas de personas sin cabeza. En las fotografías, la cabeza del modelo aparece separada del cuerpo. A menudo, el modelo la sostiene con sus propias manos. También podía aparecer en una bandeja o sostenida en alto por el pelo. Aunque este género se denomina retrato sin cabeza, es la cabeza la que siempre está presente en la fotografía y el cuerpo puede estar ausente. Los fotógrafos combinaban las imágenes cortándolas y pegándolas en una sola foto final, haciendo que parecieran haber sido tomadas originalmente de esta manera. Suena bastante fácil, pero en realidad había que trabajar mucho para cortar los trozos y unirlos para que las personas parecieran realmente decapitadas. La demanda de este tipo de fotografía será tan alta que muchos fotógrafos victorianos anunciaban abiertamente este tipo particular de fotografía. El fotógrafo más prolífico en este género fue el británico Samuel K. Balbrini, que publicó anuncios en un periódico local en los que se ofrecía fotografías sin cabeza, damas y caballeros retratados mostrando sus cabezas flotando en el aire o en el regazo. No es de extrañar que este tipo de fotos se pusieran de moda, dado que la muerte era algo tan común en la época que causaba gran fascinación en las personas. Actualmente este tipo de fotos pueden valer mucho dinero, dado que encontrar imágenes originales de la época es bastante difícil. Por ejemplo, en una subasta la imagen de un payaso con la cabeza en la mano alcanzó los 1.200 dólares. En fin. Cuéntanos en la sección de comentarios tu opinión sobre estas prácticas fotográficas. Si te gustó este video suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es The Mentes. Te esperamos en otro misterioso video. Hasta la próxima. La Mente. Te esperamos en este video.